Radio Cristo Rey presenta En la actualidad, ¿qué tan arraigadas están las tradiciones de bendecir los campos de nuestro país? ¿Qué tan arraigadas están las tradiciones de bendecir los campos de nuestro país? De bendición, de inicio de cosecha y también al final, perdón, de inicio de siembra y al final también cuando se va a levantar la cosecha, también se hace una misa de acción de gracias. Creo que aquí en nuestra zona, en nuestra diócesis, está todavía muy arraigada esta práctica. ¿Cuáles son los beneficios sociales y culturales de esta devoción? Crecimiento de ayuda, compartir conocimientos, experiencias y creo yo que esto ayuda de manera social, de manera cultural también a los campesinos de nuestra diócesis. ¿Recomienda usted que se siga con esta práctica? Es una práctica que no se debe perder, pienso yo que ayuda mucho para ubicarnos, es una manera de expresar nuestra fe, de abandonarnos en las manos de nuestro Dios, de pedirle que nos ayude para que las cosechas sean grandes, productivas, que puedan llevar lo necesario al hogar. Yo pienso que debemos impulsar todavía más esta práctica, ir ofreciendo también formación, catequesis, para que no se quede solamente como en un evento mágico, un evento donde yo voy y le pido a Dios, aseguro y le acerco a Dios para que me beneficie en mi cosecha. La bendición es muy importante en nuestra región, acostumbramos mucho a bendecir autos, bendecir medallas, imágenes, bendecir agua y la bendición es una manifestación de reconocimiento a Dios, de que nos está regalando frecuentemente cosas, bienes que nos ayudan. Cuando bendecimos el campo, estamos manifestando nosotros nuestro deseo de aprovechar bien ese regalo, esa bendición que Dios nos entregará. Entonces creo que debemos impulsar un poco más la formación para que la bendición no se quede solamente en un evento mágico, sino un evento profundo de compromiso, de respuesta a este Dios que tanto nos ama. Yo quisiera invitar a todos los hermanos que trabajan en el campo, que viven del campo y que ayudan a que todos tengamos alimentos, pues a que trabajemos más en la línea del cuidado de la creación. A veces por levantar una cosecha abundante, dañamos nuestras tierras y al dañar nuestras tierras, dañamos también nuestros ríos, con los químicos que se depositan en la tierra o en la misma planta para poder tener frutos más rápidos, más económicos, más abundantes. Y estamos destruyendo algo que es más valioso, algo que es permanente, el agua, la tierra, el entorno. A veces quemamos árboles, quemamos el pasto y quemamos junto con esto todos los nutrientes que hay ahí. Y además al utilizar todos estos químicos afectamos también la salud de las personas. Cada día crece más el número de enfermos. Entonces yo les invitaría a que, bueno, ahorita es lo que tenemos, lo que conocemos, pero que vayamos acercándonos a conocimientos ancestrales, a conocimientos que nuestros padres, nuestros abuelos utilizaban. Retomemos todo esto. Tenemos tanto por hacer en este tema del cuidado de la creación. Yo les invitaría a que busquemos más conciencia, aunque ganemos un poquito menos, pero que no destruyamos la vida de tantas personas, que no destruyamos las aguas que ayudan a nuestra gente y menos los manantiales que sostienen a los pueblos, haciendo tantos pozos profundos para beneficiarnos de manera personal. Yo creo que podemos hacer mucho desde el campo, buscando beneficio, pero también al beneficio de nuestros hermanos, de nuestra sociedad. Hoy vamos a comenzar con mucha fe y también una actitud de siempre esperanza en Dios, que siempre es el que nos regala las maneras para que podamos aprovechar la tierra que también nos ha dado y que nos bendice con ella. Y donde nos alimentamos, vamos el día de hoy a realizar esta bendición cada año. Ya tenemos algún tiempo en esta comunidad, en estas comunidades, haciendo este acto importante para esta familia y para todas las familias que se alimentan de esta labor, de este trabajo. Y pedimos que Dios siga bendiciendo siempre los campos, que bendiga también a quienes trabajan en ellos, porque también de aquí estas familias se alimentan y también el día de hoy, pues con una actitud de agradecimiento, vamos a bendecir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Vamos a bendecir el agua. Oremos. Señor Padre Santo, dirige tu mirada sobre nosotros, que redimidos por tu Hijo, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo en la fuente bautismal. Concedenos, te pedimos que todos los que reciban la aspersión de esta agua, queden renovados en el cuerpo y en el alma, y te sirvan con limpieza de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, que es admirable en sus obras, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bendigamos a Dios con su omnipotencia, que con su omnipotencia creó la tierra y con su providencia la enriquece, y la dio a los hombres para que la cultivasen y de ellas sacasen los frutos con que sustentar su vida. Al mismo tiempo, que damos gracias a Dios por su generosidad, aprendamos también según las palabras del Evangelio a buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia, ya que entonces todo lo que necesitemos se nos dará por añadidura. Del Libro del Génesis En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios, Verde la tierra con plantas que den semilla, y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto, y llevaban semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen frutos y semillas, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento, las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De tus criaturas, Señor, llena está la tierra. De tus criaturas, Señor, llena está la tierra. Bendice al Señor, alma mía, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, como un manto, Señor, la luz te envuelve. De tus criaturas, Señor, llena está la tierra. Tú haces brotar el pasto del ganado, y las plantas que sirven para el hombre. De los campos, Él saca el pan y el vino, que alegra los corazones, el aceite que hace brillar su rostro, y el alimento que le da fuerzas. De tus criaturas, Señor, llena está la tierra. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. De tus criaturas, Señor, llena está la tierra. Todos los seres vivos de ti esperan, que les des a su tiempo el alimento. Apenas se los das, ellos lo toman. Abres tu mano y quedan satisfechos. De tus criaturas, Señor, llena está la tierra. Dios providente, Padre de todos, se preocupa amorosamente por sus hijos, y los alimente y protege, bendiciendo la tierra para que dé frutos para el sustento del hombre. Invoquémoslo con espíritu filial diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Tú que por el apóstol Pablo nos llamaste campo tuyo, haz que cumpliendo en todo momento tu voluntad, vivamos siempre unidos a ti. Te rogamos, óyenos. Tú que nos enseñaste que somos sarmientos de aquella vid que es Cristo, haz que permaneciendo en tu Hijo demos fruto abundante. Te rogamos, óyenos. Tú que bendices la tierra y la enriqueces sin medida, haz que nuestros campos con tu bendición produzcan el alimento que necesitamos. Te rogamos, óyenos. Tú que multiplicas el trigo con el cual nos das el pan nuestro de cada día y el alimento de la Eucaristía. Concéyanos cosechas abundantes con el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Te rogamos, óyenos. Tú que alimentas a los pájaros del cielo y vistes a los lirios del campo. Enséñanos a no estar agobiados pensando qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir, sino buscar sobre todo tu reino y tu justicia. Te rogamos, óyenos. Pues ahora vamos a hacer este signo tan importante para nosotros que creemos siempre en que Dios provee de todo lo que nosotros necesitamos. El día de hoy haremos el Padre Diego y un servidor. Realizaremos esta bendición. Nos vamos a ir alrededor de todo este campo. Y con mucha alegría también y mucha fe porque nosotros también, con la familia que coordina esta labor, porque Dios les ha encomendado, también les ha dado la oportunidad de llevar adelante esta empresa, pues también vamos a hacer este signo que manifiesta también el deseo de que el mismo Dios siempre se haga presente en sus acciones, en su vida y especialmente en su trabajo. Y de aquí también pedimos a Dios que bendiga a todas las familias que laboran en los campos, que también sabemos que por ellos todos nosotros tenemos el alimento, el alimento cotidiano. Pues con mucha fe vamos a bendecir estos campos. Oremos. Señor Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos conceda siempre cosechas abundantes, desfertilidad a nuestros sembrados, y alejando de nuestros campos las tormentas y el granizo, las semillas puedan germinar con abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios, fuente de todos los bienes, los bendiga y les dé fecundidad a su trabajo, para que puedan alegrarse de sus dones y proclamar siempre sus alabanzas. Decimos Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas felicidades a esta familia que coordina todas estas labores y que también de aquí se pueda alimentar muchas personas. Dios les siga bendiciendo en sus labores y un fuerte aplauso para ellos. Felicidades. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.